Acompañado por decenas de simpatizantes, Sebastián Pérez García se registró como precandidato a la alcaldía de la capital por el partido Movimiento Ciudadano. Provenientes de diversas colonias de la capital y de las cabeceras delegacionales, dieron muestras de apoyo a su precandidatura y a quienes el precandidato les agradeció. Pérez García destacó el apoyo del partido Naranja al decir que Movimiento Ciudadano está impulsando que el 50% de sus candidaturas sean ciudadanas. Cabe señalar que en este evento no estuvo presente el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, al decir el precandidato que la carga de trabajo al interior del partido se lo impidió. Al referirse a la delegación de Pozos, Pérez García afirmó que siempre ha estado a favor de su municipalización y que de ocupar la alcaldía capitalina impulsará porque tenga recursos propios. Desde primero, para no engañar a la gente. Por supuesto hay una deuda histórica con el municipio, y yo lo digo ya tal, con la delegación de Pozos, porque tiene que haber dinero y sus recursos se tienen que garantizar y quedar en la delegación y próximamente en el municipio de Pozos. Quien fuera secretario general del ayuntamiento capitalino con Javier Nava Palacios, Sebastián Pérez García dijo que no le pesa su pasado a una vista, sino que por el contrario le enorgullece. El ahora precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital pidió una contienda de respeto, no de rivales sino de adversarios electorales, al opinar de los aspirantes del PAN y del Partido Verde que también se han registrado para contender por este mismo cargo. Son cuotas y cuates, todos han tenido distintos espacios y la gente quiere algo nuevo, la gente quiere propuestas que vengan desde la ciudadanía, pero los voy a respetar efectivamente a todo y a cada uno de ellos. Vamos a decir las cosas con claridad y vamos a decir todas las condiciones de lo que estamos viendo porque no me he alejado en las colonias y no he visto a nadie de ellos trabajar. San Luis no está para banalidades ni para intercambios políticos como lo acabo de decir, tiene que haber un proyecto de gobierno que la prioridad y el protagonista sea la ciudad. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.